Los cuerpos de los cinco menores son velados en la capilla San Eduardo a pocas cuadras de su casa en Floresta 2 en Guayaquil. Allí vecinos y familiares no salen de la tristeza y la consternación al ver que un incendio les arrebató la vida a los cinco hermanos. ¿Cómo usted va a creer que uno va a esperar semejante caso, una crueldad de un ser humano, causarle semejante daño a esas criaturitas que no tienen culpa de nada? Las muestras de solidaridad no tardaron en llegar. Desde la gobernación del Guaya se donaron los féretros y un vecino ofreció movilización para este miércoles, día en que se tiene previsto realizar el sepelio. Colaborar sin ningún costo con las unidades que ellos requieran para el traslado. Estamos recogiendo el dinero porque no teníamos, gracias a Dios la gente si nos está ayudando. Eso mientras la madre de los fallecidos permanece en el hospital Luis Bernas en terapia intensiva luego de tres infartos. Quemaduras en el 10% de su cuerpo y problemas en las vías respiratorias. Informaron que se está recuperando, pero muy lentamente. Es bien difícil, esto no hay como... la magnitud de esto es algo insoportable. De su lado la fiscalía realiza la audiencia de formulación de cargos contra una persona que resultó detenida para establecer si tuvo o no responsabilidades en el origen de las llamas. En Guayaquil, Luis Enrique Zamora, Ecuador TV, su televisión pública. Gracias. Gracias.